Este león tiene hambre y tú estás en su menú. ¿Empiezas a correr por instinto pero no llegarás muy lejos? Mejor sigue estos consejos de... ¿Cómo sobrevivir al ataque de un león? Antes que todo vamos a contar sus características para saber a qué nos enfrentamos. En la naturaleza, los leones son los reyes indiscutibles. Con su melena imponente y su rugido temibie, son un verdadero símbolo de fuerza y poder. Melena, los machos tienen una melena distintiva alrededor de la cabeza y el cuello, que varía en color y longitud según la subespecie y la edad del león. Tamaño y estructura, son grandes y robustos, siendo los felinos más grandes de África. Los machos pueden pesar entre 150 y 250 kilogramos, mientras que las hembras son más ligeras, generalmente entre 120 y 182 kilogramos. Color y pelaje, el pelaje es corto y de color amarillo ocre, con la parte inferior del cuerpo más clara. Los leones jóvenes tienen manchas que desaparecen con la edad. Hábitat, se encuentran principalmente en las sabanas, llanuras y bosques dispersos de África. Su distribución puede variar según la subespecie. Caza y dieta, los leones son carnívoros y cazadores eficientes. Las hembras suelen encargarse de la caza mientras que los machos protegen el territorio. La presa incluye ungulados como cebras, ñus y antílopes. Rugido, los leones son conocidos por sus potentes rugidos, que pueden oírse a largas distancias. El rugido cumple funciones sociales, como la comunicación entre miembros de la manada y la delimitación del territorio. ¿Y cómo sé si el león me va a atacar? Aquí tienes unas características de que vas a ser un cena. Postura corporal, un león que se prepara para atacar puede adoptar una postura más baja y tensa, con el cuerpo inclinado hacia adelante. Sus músculos estarán tensos, listos para el movimiento. Mirada fija, si un león te mira fijamente y no desvía la mirada, podría ser una señal de que se siente amenazado o está considerando un ataque. Oídos hacia atrás, los oídos hacia atrás pueden indicar irritación o agresión inminente. Si ves que un león tiene los oídos pegados a su cabeza, podría estar sintiendo hostilidad. Rugidos o gruñidos, los rugidos o gruñidos intensos pueden ser una advertencia de que el león se siente amenazado o está a punto de atacar. Cola agitada o erguida, una cola agitada o erguida puede ser una señal de agresión. Algunos leones pueden agitar la cola antes de atacar. Cambios en el comportamiento, observa cambios inusuales en el comportamiento del león. Si se vuelve más agitado, inquieto o muestra signos de incomodidad, podrían llegar a atacarte. Ahora que ya sabes a lo que te estás enfrentado, vamos a sobrevivir a su ataque. Mantén la calma. Es crucial conservar la calma ante el ataque de un leo. Los leones pueden ser menos propensos a atacar si perciben que no eres una amenaza directa. Sin corridas, los leones están diseñados para la caza y pueden alcanzar velocidades impresionantes. Correr puede activar su instinto de persecución. Mantén te erguido y muévete lentamente. No voltear la espalda. Evita darle la espalda al león. Mantén contacto visual y enfrenta al león en todo momento. Hace ruido. Si tienes la capacidad, haz ruido fuerte y firme. Esto puede sorprender al león y disuadirlo. Levante los brazos. Levantar los brazos puede hacer que parezcas más grande y, posiblemente, más intimidante para el león. Utiliza objetos a tu alrededor. Si tienes algún objeto como una chaqueta, una mochila u otro elemento, úsalo para intentar protegerte o para distraer al león. Protege el cuello y la garganta. Si el león te ataca, intenta proteger tu cuello y garganta, ya que estos son puntos vulnerables. Pelear solo si es necesario. En última instancia, si el león te ataca directamente y no hay otra opción, pelea con todas tus fuerzas. Apunta a los ojos y la nariz, que son zonas sensibles. Recuerda que estas son pautas generales y, en un enfrentamiento con un león, la mejor estrategia es evitar el contacto directo siempre que sea posible. Los leones tienen pocos depredadores naturales. No obstante, deben enfrentarse a amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Los leones también juegan un papel crucial en sus ecosistemas. Al ser depredadores Apex, ayudan a controlar las poblaciones de otras especies y a mantener el equilibrio en la naturaleza. Sin embargo, los leones están en peligro. Su número ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Hay muchos escenarios como este. ¿Pero estás preparado a cómo sobrevivir al ataque de un oso? Prepárate para muchos escenarios de este tipo y espero que te haya gustado. No seas la cena de nadie. Hasta pronto.